Muy buenas a todos, bienvenidos a Squid, estoy con todos vosotros hoy en un vídeo muy corto, muy corto, muy corto, esto ha sido última hora A las 12 de la noche es cuando se desbloquea por fin en Playstation 4 Far Cry Primal Y voy a estar con él en directo por Twitch.tv, tenéis el link ahora mismo en la pantalla, lo tenéis en la descripción Así que si queréis verlo en directo, poder disfrutar del juego, hablar conmigo, ir comentando Y nos vamos comentando, bueno comentando no, vamos tratando este juego Y podemos ir haciéndolo de una forma un poquitín más interactiva chicos No dudéis en pasaros por el stream, simplemente es para informarlo Hoy he estado esta tarde haciendo stream de Counter Strike Global Offensive Como normalmente voy haciendo, pero ya lo puse tanto en Twitch como creo que en la descripción de Youtube No sé si lo he cambiado, pero lo tengo que cambiar ya Y en el cual pues bueno, voy a estar haciendo Counter Strike, Starcraft 2, League of Legends Y luego aparte de ello voy a estar con Let's Plays de novedades, como ya hacíamos antiguamente Así que bueno, si queréis podéis pasaros por el canal 12 de la noche, hora española, hoy mismo Tal y como se suba el vídeo pues tardaré muy muy poquito Y lo dicho, pasaros por ahí porque esto va a estar muy 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 interesante Hasta ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!